¿Cuál va a ser la suerte de mi bebé? Han pasado varios días y el niño no muestra ninguna mejoría, doctor. Es penoso hablarles así. Y es muy triste porque se trata de la vida de un bebé. Pero pasan los días y no hay probabilidades de que se recupere el niño. No, no, no diga eso, doctor, por favor. Lo siento, pero no puedo darles falsas esperanzas. Quizás. ¿Quizás qué? Lo más probable es... ...que el niño no sobreviva. ¡No! Doctor, yo no quiero que mi hijo se muera, por favor. Si hay que hacer algo, se lo suplico. En verdad, se ha hecho todo lo humanamente posible. Con permiso. ¡No! ¡No! Tengo esperanza de que nuestro hijo viva. Vamos a hacer parte, sí. ¡Ay, mi querida! ¡Ay, mi querida! Pues, claro. Adiós. ¡Ay, mi querida! ¡Ay, mi querida! Diosito No te lleves a mi bebé Te lo suplico Adelante Disculpe, pero La niña Marcelita ha estado pendiente De que llegaran usted o el señor Eduardo Para preguntarles por el bebé Sí, ven mi amor, ven Siéntate aquí conmigo, mi vida Permiso Gracias Mi amor Tu hermanito no está bien A lo mejor Eduardito se convierte En un angelito Y se va para el cielo con Dios Se va a morir No va a estar Más con nosotros Yo no quiero que Mi hermanito se vaya al cielo Yo tampoco, mi amor Pero si Dios lo decide No, no Cuando uno reza Habla con Dios Yo le voy a pedir Que no se lleve a mi hermanito Tú verás Que Dios me complace a mí Sí Sí Tienes razón Vamos a rezar mucho Para que Eduardo no se nos vaya Mejor Yo le beso Al niño Jesús Que es un niño igual que yo Y tú Le beses A la Virgen María Que es una mamá Igual que tú Y papá Que le Reza A Dios Y tú verás Que dejen a mi hermanito Sí 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 Rézale al niño Jesús Que yo le voy a rezar A la Virgen María En el cielo Hay muchos angelitos Y no necesitan Eduardito ¿Verdad Gisela? No Ay mi gorda Puede ser que Que no lo necesiten Pero como él es tan lindo Quizás Diosito Diosito se lo quiera No Yo no quiero que se vaya al cielo Para que cuando yo vea otra vez Pueda ver a mi hermanito Ay mi amor Vamos a rezar Sí Aló Hola mi amor No vayas a pensar Que me he olvidado de ti Tú sabes que me vuelves loco Y jamás podré olvidarte Por Dios Deja de atormentarme Déjame tranquila Por favor En estos momentos Más todavía Que mi hijito está grave Por favor ¿Y qué tiene el chamaco? Está muy delicado Con mínimas esperanzas De recuperarse Y salvarse ¿Cómo eres capaz de reírte De la gravedad de mi hijo? Si tu hijo con Eduardo se muere Eso será un castigo Por no haberme querido Por haberme mandado Por un tubo Eres un tipo despreciable Eres el peor de los hombres León Gracias mi amor Por el piropo Lo único que mantiene Eduardo junto a ti Es ese escuinque Pero si ese niño desapareciera Seguramente Eduardo Te abandonaría Y correría a los brazos De su amada revista ¡Ya basta! No me atormentes más Te lo ruego ¡Basta! ¡Ya no me llames, va! Ya, ya Ya, ya 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 Tú eres el colmo Rebeca Linares No desaprovecha la oportunidad Para metértele por los ojos A Eduardo, ¿verdad? Por Dios, Amanda No pienses lo que no es Mamá, por favor No haga No haga escándalo Mira Por favor, tenés lugar Gisela Si tú no quieres defender tu matrimonio Lo siento, pero yo sí lo voy a hacer por ti Es que esto ya es demasiado descaro Es que no respetan nada Amanda, no te extralimites Entre Eduardo y Rebeca No está pasando absolutamente nada Lo que sucede es que estás demasiado nerviosa Porque Sergio te echó de la casa ¿Sergio le ocurrió? ¿Por qué hizo eso? Mira Si Sergio me votó No de la casa Ese no es tu problema Aquí lo único que importa Es tu descaro Y tus malas mañas No te voy a permitir Que con tu carita de mosca muerta Acabes con el matrimonio de mi hija Mamá, por favor Yo no soy una niña Me sé defender sola Y te agradezco que no sigas con esto No tienes ningún derecho a ofender a Rebeca Lo único que está haciendo Es venir a darnos apoyo Tú sabes lo que está pasando Que tú tienes la culpa Porque nunca has podido alejarte de ella Además Ya basta, Amanda Rebeca me abrazó Porque Eduardo fue pasado a terapia intensiva Y está peor que nunca ¿Qué? Desgraciadamente Eduardito enterado No No puede ser ¿Pero cuándo pasó eso? Eduardo, por favor Llámame al cuarto de... Llámame al cuarto de... Ya va, mi hija Ya va Ya va, mi amor Lo siento Pero les traigo una noticia Devastadora Señor Montalván Señora Gisela El hijo de ustedes acaba de morir ¿Qué? ¡No! 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 El bebé no pudo resistir más Y murió ¡No! ¡Mi bebé! Me niego a aceptar la muerte de mi hijo, doctor ¡No puedo aceptarlo! Lo siento Eduardo, por favor, cálmate No puedo No puedo No puedo tener calma Mi hijo está muerto ¡No! 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No quiero! ¡No! 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 ¡NoSelo! ¡Selo! ¡No! Mi hijito, mi porito Siento mucho lo ocurrido, lo siento Ahora los dejo porque voy a ir a filmar el acta de defunción del verano ¡Dios mío! ¿Por qué me hiciste esto? ¿Por qué me junto? ¡No me gustó! ¡Álmate, mi amor! ¡Álmate, por favor! ¡Se lo llevó, mami! ¡Dios me quiso a mi jefe! ¡Él me lo quitó! ¡Mi jefe no lo aceptó! ¡No lo aceptó esto! ¡No lo aceptó esto! ¡No lo aceptó esto! ¡No lo aceptó esto! Salió un pedazo de mi vida porque tu niño se hubiera comido Yo quiero ver a mi hijo ¡Gisela! ¡Quiero ver a mi hijo! ¡Quiero ver! ¡Quiero estar con él! ¡Quiero cargarme a mi bravo! ¡No quiero! ¡Yo quiero estar con él! ¡Gisela, tienes que calmarme! ¡Dios mío! ¡No! ¡No, sí, sí! ¡Está muy alterada! ¡No! ¡Gisela! ¡Ya, mi amor! ¡No te va a hacer más daño este! ¡Por favor! ¡Por favor, mi hija! ¡No quiero! ¡Gisela, no es bueno que vayas en este lado! Después podrás ver a tu angelito ¡Quiero verlo! ¡Quiero verlo! ¡Quiero verlo! ¡Gisela! ¡Mio! ¡Suéltame! ¡Gisela, por favor! ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡Por favor! ¡Ay, Dios mío! ¡Minga, se va a volver loca! Voy a buscar a un médico para que le dé un sedán ¡Por favor, Adalberto! ¡Apúrate! ¡Gisela! ¡Cálmate, mi niña! ¡Cálmate, mi amor! ¡Va a perder el juicio, señor! ¡No puede ser! ¡Cómo me ves! ¡Mis moridos! ¡Acabaditos de nacer! ¡Por favor! ¡Mi amor, por favor! ¡De qué! ¡De qué mentiras! ¡Dime que no estoy violando! ¡No está muerto! ¡Por favor, te lo ruego! ¡Dime que eso es mentira! ¡Se lo ruego, mi amor! ¡Sí, mi amor! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, mi miedo! ¡Ay! ¡Vive! 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 ¡Sí, mi hijo está vivo! ¡Apúrate! ¡Que nuestro gordito está vivo, mi amor! ¡Él está vivo, mi amor! ¡Vive! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué hacen aquí? ¿Qué le pasa a Cristina? ¡No digan lo que sea, por favor! Ha sucedido lo peor. ¿Eso quiere decir que el niño... Sí, papá. El bebé murió. Eduardito... ...ha muerto. No puede ser. No puede ser que mi nieto haya muerto. No. Yo no quiero vivir. Mi bebé se murió. Yo no quiero vivir. Me quiero morir. ¡Gisela! ¡Gisela! ¡Hijo! Hijo. Siento mucho lo ocurrido. Pobrecito mi nieto tan pequeñito y haber sufrido tanto. Parece que la vida está en contra de nosotros. Voy con Gisela, papá. Espera un momento. Quiero decirte algo. Verónica me abandonó. Se fue de la casa. Lo siento por ti. Pero quizás haya sido lo mejor, papá. Ahora voy con Gisela. Ay, no puede ser. Ay, no puede ser que mi sobrino haya muerto. No puede ser. 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 ¿Para dónde crees que vas? 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 ¿Qué? ¿Qué? Gracias.